Bueno mis amigos, continuamos con más dibujos, ya que sea a Caulifla, no, Kale, K, K-A-L-E, Kale Sí, porque me la han pedido y voy a hacerla porque me falta hacerla En esta hoja de reuso, están viendo chicos y chicas, vean, wow, hoja de reuso, bien Vamos a hacer a K, la super saiyajin legendaria, en su versión normal, únicamente normal Donde se ve linda y mona, ahí les va mis amigos, a ver, ahí está bien, aquí está bien Ahí les va, primero voy a hacer esta parte Tiene que ver como un grueso, para que se note ¡Gracias! 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 ¡IGracias! Otro poderoso personaje de Dragon Ball Super Otro poderoso personaje de Dragon Ball Super